Música La de uva, más que otras Ahora, si no está la de uva, ya es la de manzana Así que te traje también esta recomendación Tanto Mountain Blast Como manzana Ahora te traigo Bueno, ahora te traje La tanda de De Bueno, ahora viene la sección Si la querés llamar así De bebidas O aguas saborizadas Que Incluso te puedo incluir Las de Las de jugo Ahora te Como Vos me dirás Pero que tiene que ver los jugos Ahora Porque también tengo las de Las gaseosas Y después tengo un agua Con gas Para recomendar Entonces La de jugo De la marca de jugo Más conocida acá En Argentina Dentro de las categorías Que te traje Preferí Incluirte la en esta En la de Agua saborizada Pero La primera que te voy a recomendar Es La de Pera De acuario Y dice Con jugo de frutas Está buena Esta Puesta un rato en la heladera Es más rica De esta creo que es la que más me gusta Sería bueno que Aquarius O bueno Si Aquarius Yo digo Aquarius Para Para decirte Bueno Como Power Gator No sé Coca-Cola O sea Saquen Los mismos sabores que tienen Por ejemplo En este caso Pera Pero Pera O sin azúcar Para Todavía mantienen El olor Así que Esta Puesta un rato en la heladera Y más en los días de frío Está buena Esta Puesta Por ejemplo Esta En verano Está buena Porque te refresca Y Así que Nada Marca Producto Y sabor Recomendado Siguiendo con las Aguas saborizadas Creo que esta vez Creo que esta La recomendé más Por el tamaño En algún especial De 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 Saborizadas Aguas saborizadas Es la levite En este caso Manzana Viene Pomelo Naranja Y No sé Si va a haber algún otro Producto Esta no es que me desagrave Pero si Tengo Por ejemplo Naranja Mejor Está bueno el tamaño Porque es Digamos Chiquito Esta tiene Ya te digo 300 mililitros Que no te dije De la de acuarios Tiene Ya te digo 500 mililitros Y está bueno Por el tema Del Peso Para la mochila El bolso ¿No? ¿No? Eh Está bien Piquita ¿Cuánto te dura? 4 5 Veces que tomes Básicamente Eh Depende Si yo sé Tomar De a poquito Te dura ¿No? Pero no es lo mismo 300 mililitros Que 500 o 700 mililitros De estas te dije Que viene Eh Bueno Manzana Pumelo Naranja Y hasta ahí Yo me acuerdo No sé si habrá Alguna otra Otro sabor Así que Marca Producto Y sabor Recomendo Ahora Bueno Me quedan Dos saborizadas Saborizadas Y después Eh Las últimas Digamos Gaseosa Y la El agua Con Para el caso Lo mismo Esta es una edición Limitada Viene Este tamaño Y después viene la del litro y medio No vi la de Dos litros La de Mandarina De Levite En este caso La sacaron en cero No la sacaron como Te digo En tema sabor Está buena Pero Para mi gusto Realmente El sabor está bueno O sea Está bien Logrado Pero Le falta Es Está como muy A ver Como te puedo decir Para que me entiendas Por ejemplo Aquarius Estas dos Son sin gas ¿No? Me aclaro ¿No? Pero Como que esta tiene algo Que Esta básicamente Ya sé como Te lo puedo explicar Es como Si vos tenés El agua Le pones un poquito De saborizante De En este caso Mandarina Y nada más Le falta como Esa consistencia Viste que hay algunas Que son El sabor más Suavecito Otras intermedio Otras que le sentís O muy Embalagosas O Muy Como El exceso De sabor Bueno Estas de las que Aunque le sentís El sabor Yo diría Un Sabor medio Pero le falta Esa consistencia No Como Como si le faltase Algo Más Que no sea Tanta Tanta agua Consistencia agua No Más Que 50 Y 50 Me explico De momento Esta es una edición Limitada Al momento De grabar Este video Y bueno Viene Este tamaño Y el de Litro y medio Así que Marca Producto Y sabor Recomendado Y la última Dentro de lo que Yo te dije Bueno Hay un jugo Que lo catalogué Dentro de lo que Es saborizada Es La cepita Del valle En este caso Durazno delicioso Viene Naranja Y Man Siempre Cuando Compraba De esta Así Porque te viene Esta botellita Después Te viene El cartoncito Y después De Así En botellita No sé Creo que Es 7.50 Porque La vi en el super Pero no me acerqué A fijarme El tema De De la cantidad De mililitros Que tiene No sé Si será Un litro O 7.50 Bueno Siempre me iba Para el tema De las naranjas Y después Yo digo Porque yo dije Bueno Seguramente El durazno Me va a saber Tipo Viste Que a veces Vienen esas Combinaciones De Durazno Naranja Durazno Frutilla Naranja De momento No encontré Esas combinaciones Que me digan Wow Me gusta esta Hasta ahora Nunca Me Me gustaron Esas combinaciones De sabores No sé Frutilla Naranja Entonces Un día No me acuerdo Si era de botellita O la de cartoncito Esta La de durazno Delicia La verdad Me sorprendió Bien gusto Durazno Bien esa consistencia De Como te decía Con la de Mandarina Si sos de Argentina De Buenos Aires O sea Yo digo de Buenos Aires De Capital Porque Porque por ahí No sé En el interior No sé Te digo Así No sé En el Chaco O en Jujuy Quizás no No llegué No lo sé Yo Cuando digo Bueno Acá en Argentina O acá En Buenos Aires Me refiero A Capital Federal ¿No? Yo hablo Pensé que 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 no me iba a gustar Por esa combinación Pero me sorprendió De Como te decía Antes El tema De que Este Digamos Está bien 50 50 En sentido De La parte líquida El agua Yo digo Agua Para Porque no es Gaseosa Es agua Con El tema Del sabor Está bien Equilibrado No es muy Con mucho Sabor De esas Que te empalaga Con el tema Del sabor Ni tampoco Muy Que se sienta Más Que el sabor No Leve ¿No? Todavía Bueno Si mantiene Porque todavía Tiene ahí El Que Que No No Pero Te digo La verdad Aunque Vos Vos Lo sientas Así Decís Ay No Es Feo Lo 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 Acá Te dice Primero Primero Tenés Que agitar Porque Vos Ves El agua Digamos Con el Color Durazno Y el sabor Durazno Y abajo Cuando está Mucho tiempo Parada Le ves Como Por eso Yo te decía El tema El jugo Viste Esos Jugos En polvo Que le pones Al agua Que cuando Está mucho tiempo Parada Como Que Toda La Parte Aunque Esté Hidratado Se Te Acumula En La Parte De Abajo Bueno Por eso Te dice Que Lo Bueno Si Mantiene Porque Todavía Tiene Ahí El Y No No Pero Te Tiene 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 Tiene